Escondido entre las sofras Una noche más Las excusas siempre sobran Nadie piensa en ti Siempre amigo de lo ajeno Condenado a maldivir En la calle te enseñaron A escupir odio y rencor Una noche más Vas buscando En la oscuridad Solo la noche Va recorriendo la ciudad Solo la noche Tanto asustados a la paz Malcriado entre botellas Nadie te enseño a querer El pasado va marcado Como el fuego en tu piel Una noche más Vas buscando En la oscuridad En silencio En silencio Una noche más Va acercando En la oscuridad Solo la noche Va recorriendo la ciudad Solo la noche 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 Cuando asustados a la paz Solo la noche Noche Va recorriendo la ciudad Solo la noche 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 Era una historia sin final Noche 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 ¡Sola noche! ¡Noche! Va recorriendo la ciudad ¡Sola noche! ¡Noche! Hay asustados a la paz ¡Sola noche! ¡Noche! Va recorriendo la ciudad ¡Sola noche! ¡Noche! Una de historias sin final ¡Noche! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pisa fuerte, si sigues así te hundirás. Siempre dices que debo cambiar, me haces gracia, ya no aguanto más. ¡Cállate! 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 Que no apuestas por mí, ya lo sé. ¡Ahora déjame más! ¡Cállate! Sigue durmiendo yo mientras prefiero soñar. Y en mi camino no pienso mirar hacia atrás. ¡Qué mentiroso fingiendo la felicidad! El tiempo es oro y no voy a perderlo por ti. Siempre dices que debo cambiar, me haces gracia, ya no aguanto más. ¡Cállate! 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 Que no apuestas por mí, ya lo sé. ¡Ahora déjame más! ¡Cállate! 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 Que no apuestas por mí, ya lo sé. ¡Ahora déjame más! ¡Cállate! Cállate, cállate, que no apuestas por mi ya no sé, ahora déjame en paz, cállate Cállate La noche es la chica del rincón, media noche ahoga sus penas en un bar, vende carne de primera calidad, 17 años cuentan su ansiedad Pasaporte a la emoción, con zapatos de tacón, media noche se trabaja la ciudad Media noche, la llaman por sus ojos, media noche, perdida entre la multitud En tus ojos te los puedes encontrar Había blanca esa picada de coñac, nunca sueña porque el tiempo no le da Su belleza va dejándote brillar Pasaporte a la emoción, con zapatos de tacón Media noche, se trabaja la ciudad Media noche, la llaman por sus ojos, media noche, la dueña de su calle Media noche, se prueba en el oficio Media noche, perdida entre la multitud Media noche, la llaman por sus ojos, media noche, perdida entre la multitud Media noche, la llaman por sus ojos, media noche, perdida entre la multitud Media noche, la llaman por sus ojos, media noche, perdida entre la multitud Media noche, la llaman por sus ojos, media noche, la dueña de su calle Media noche, la llaman por sus ojos, media noche, perdida entre la multitud Medianoche, perdida entre la multitud. Medianoche, perdida entre la multitud. Medianoche, perdida entre la multitud. No volverán, déjalo estar. Mecenarios trafican desolación. Oh, paraísos quemados por ambición. Oh, infectar el cielo puede ser tu perdición. Vomitar la escoria junto al mar es como navegar en su propio ataúd. Precaución, los que sepan no volverán, déjalo ya. No volverán, déjalo estar. No volverán, déjalo estar. Tu actitud me parte el corazón. Acabas de regar las flores del jardín. Precaución, si tú te vas, ¿qué más nos da? Déjalo estar. Déjalo estar. Déjalo estar. Ya. 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 Y en tus ojos, lágrimas de un adiós Y en tus labios los últimos besos del amanecer Dime, que la noche es eterna Dime, que en tus labios hay fuego Dime, que el reloj no funciona Dime, que a mi lado te sientes bien Oh, sí Dime, que la noche es eterna Dime, que en tus labios hay fuego Dime, que el reloj no funciona Dime, que a mi lado estás bien Dime, que la noche es eterna Dime, que en tus labios hay fuego Dime, que el reloj no funciona 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 Gracias por ver el video. Donde los trenes llegan retrasados, en el lugar donde el ciego perdieron, en la ciudad donde el cielo llena. Un sentimiento perdido en el tiempo, rosa manchita esperando su entierro. Y en las paredes, destellos de odio, en la ciudad donde el cielo llena. Gris, gris que te encuentro, cada mañana cuando despierto. Siempre hay gris, gris que te encuentro, cada mañana cuando despierto. Siempre hay gris. Almas perdidas, lejos del encuentro. Y el mismo engaño, esto no es un cuento. Sangre quiesada, de polvo y veneno, en la ciudad donde el cielo llena. Gris, gris que te encuentro, cada mañana cuando despierto. Siempre hay gris, gris que te encuentro, cada mañana cuando despierto. Siempre hay gris, gris que te encuentro, cada mañana cuando despierto. Siempre hay gris, gris que te encuentro, cada mañana cuando despierto. Siempre hay gris, gris que te encuentro, cada mañana cuando despierto. Siempre hay gris, siempre hay gris, siempre hay gris. Siempre hay gris, gris que te encuentro, cada mañana cuando despierto. En un rincón, de una oscura calle, de una ciudad que no duerme en las noches. En la estación de los sueños dorados, donde los trenes llegan con retratos. Ay, por favor. Suspam, de una as 평ặnada. Por favor. Espero Backo. Y del estado. Si一定 es cierto. Será muy seguro, pero hay gris que te encuentro, cada mañana cuando despierto. Si tu encuentro, cada día afirma. Así en la situación tomba le Initiento de Absarguete, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.